Desde que llegaste a mi vida, cambiaste mi mundo Eres lo que siempre había esperado Te dedico a esta canción Cántale al amor, Danilo Barrera ¿Qué más puedo pedir, si ya te tengo a ti? ¿Qué más quiero en la vida, si con verte reír? Pintaste mil colores, mi mundo de ilusiones ¿Qué tienes en tus labios, que me traen loco a mí? No puedo estar sin ti, no, no quiero estar sin ti El tiempo se hace lento, si tú no estás aquí Pintaste mil colores, mi mundo de ilusiones Quiero tenerte siempre, para hacerte y ser feliz Y es por ti que la tema fuerte mi corazón Ya no tengo miedo, ya no hay dolor Me llenas de vida con tus besos Y es por ti que volví a creer en el amor Que por más espinas hay una flor Que al final se roba tu embeleso Y es por ti que volví a creer en él Para siempre, que más allá de la muerte Siempre vivirá el amor De los dos No puedo estar sin ti, no, no quiero estar sin ti El tiempo se hace lento, si tú no estás aquí Pintaste mil colores, mi mundo de ilusiones Quiero tenerte siempre, para hacerte y ser feliz Y es por ti que la tema fuerte mi corazón Ya no tengo miedo, ya no hay dolor Me llenas de vida con tus besos Y es por ti que volví a creer en el amor Que por más espinas hay una flor Que al final se roba tu embeleso Y es por ti que volví a creer en él Para siempre, que más allá de la muerte Siempre vivirá el amor De los dos De los dos De los dos